De la rama, de la mañana de mañana Hay dos marihuana flama, pan y pan Su cuerpo controla la plata ratamente Pero billete es billete y se acaba Jugando mal y tirando mal En muchas ocasiones, en muchas ocasiones 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 Con funciones, con cojones, si también voy a perdonar De mi civilización De mi está ahí, mi fiscal Dime, ¿qué pasa y cuánto hay? Marihuana rapestad De mi civilización De mi está ahí, mi fiscal Dime, ¿qué pasa y cuánto hay? Marihuana rapestad Bienvenido a mi ciudad, Marihuana rapestad O de tu nombre ves y todo vive en calma Y te pasas alarma lo que tú vives Y si concibes la mayoría flama Entiéndelo, soy yo, yo En el Pantamá, mi inicio Mi cultura es el ritmo Madura, pego, hueco De que madura, solito se da cuenta De que la temas y tener la mente hueca No es inteligente, menos consciente Y como se toma la mayoría feca No lo gocemos, no lo dejamos con la realidad Y la verdad duró Si maduré, el maduró Estructuré, mi vida destructuró La vida vence, te pongo uno bien Mucho precioso, yo me he hecho vivo Me he hecho vivo, no lo coincido Niño de mami que solo lloró maquí De que madurá, pa'o punto en este ojo Un mamagundo del inframundo Malvira el mar, mi ciudad Yo me mareño y me mareño y me dejando Mírame mal, mírame hueso Eres depreso, yo nunca rezo No ponerán, preparar No perdirán, tú no eres preso En fin, no, y por fin, yo Y así amo en fin La mayoría están más procedidas No tiran a plata, ni se mata Y no me cuentan la salida Y con la plata, no disparan No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas No vayas, no vayas No tienes la actitud, esto es mi foto Para el Perú Pasen y entre la ciudad, Panamá Y solo entre verán lo que pasa Gente de mierda, solo que amenazan Y ya no sé si habrá una esperanza Pasen y entre la ciudad, Panamá Y solo entre verán lo que pasa Gente de mierda, solo que amenazan Y ya no sé si habrá una esperanza Dime, ¿qué puedo hacer? Pues desmatar a todos Pero, eso no está bien Dime llegar, dime Dime, ¿qué puedo hacer? Pues desmatar a todos Pero, eso no está bien Entendiendo algo En mi sindicidad, en mi style y mi freestyle Dime pasa y cuanto más, manigua a la vez En mi sindicidad, en mi style y mi freestyle Dime pasa y cuanto más, manigua a la vez